Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, nos encontramos con Chumari Alfaro y queremos charlar de él, de lo que nos apasiona, que tiene que ver con las regresiones a vidas pasadas, la biodescodificación, en fin, todo lo que es interesantísimo y vamos a hablar en los próximos minutos. Chumari, bienvenido. Bien hallado, como dicen en mi pueblo. Muy bien. Quería saber, mi primera pregunta, César, ¿qué relación hay entre lo que hacen nuestros abuelos, lo que nuestros abuelos fueron y nuestra realidad de hoy, nuestra vida día a día? ¿Hay alguna relación en eso? Sí, ya en la Biblia Jeremías nos habla de que lo que nuestros padres han comido, las uvas ácidas que comieron nuestros padres, es la dentera que tienen nuestros nietos. Pensando que siempre que en el transgeneracional suceda algo, si no se resuelve, las demás generaciones van a venir a reparar. Quiere decir que si había una abuela que era alcohólica, un abuelo mujeriego o violento, o tenía un problema, o también tuvo alguna historia, imagínate que lo fusilaron en la guerra y me han puesto a mí el nombre de ese abuelo, para bien y para mal, todo lo que ese abuelo vivió, sintió y no fue reconocido, yo voy a venir a reparar, yo o cualquiera de mi generación, qué tiene que ver con ese abuelo. Quiero decir, o un hermano mío, una hermana, o un primo mío carnal, sí, sí, perfectamente. ¿Y eso tiene que ver con la genética? Es decir, ¿es algo científico? ¿Es algo que podemos medir, conmensurar? Sí, mira, en principio yo he hecho hoy un comentario a Manel Sanserra, que es un médico cirujano de aquí, de Barcelona, del Hospital Belviche, donde él, siendo científico, le costaba creer todas estas cosas hasta que le ocurre un caso. Él vive en persona, un caso. Entonces, la genética es lo que hemos heredado de nuestros abuelos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería la epic que está por encima de la genética en el caso del Andoni que yo he explicado hoy en la conferencia? Pues que cuando estaba el chico este comiendo sardinas, para su cerebro biológico inconsciente, epigenética, resulta que era su abuelo, porque a su abuelo nunca le llamaron Andoni, como a él, que le pusieron el nombre de su abuelo, sino llamaban el sardinas, no el sardina, el sardinas. Y cuando viene a mi consulta me dice, es que las sardinas me sientan mal, vomito, y a veces tengo que ir incluso a urgencias de lo malo que me pongo. Realmente es espectacular. No tengo palabras para definir esto porque es muy extraño, pero funciona así. Es una ley que funciona para todas las familias, para todas las personas en lo transgeneracional, ¿no? Sí, tú lo has dicho. Es una lógica biológica. No hay como la lógica biológica para ley, ¿de acuerdo? Es curioso cómo es un español, Santiago Ramón y Cajal, que le dieron el premio Nobel en 1906 por medicina y fisiología, y luego le nombran presidente de la Fundación de Biología para el estudio de la ciencia. Entonces él junta las tres cosas. Y ahí vemos perfectamente que esto es biológico, y de ahí viene la lógica biológica. Por eso ocurre que algo que pasó en varias generaciones anteriores, que era sabido, pero no fue reconocido, como el caso del chico Estandón, y a su abuelo lo fusilan con 32 años. ¿Cuándo? Su abuela estaba embarazada de su padre. Imagínate todos los que han venido después. Uno se suicida, el otro entra en el psiquiátrico, otro tumor cerebral, el otro se queda sin pelo, en la cabeza, en las cejas, en las pestañas, en las axilas, en el pubis. Y este padre que viene al mundo con esa memoria, cuando estaba en el vientre de esa madre, que le fusilan a su marido con 32 años y una niña de tres años. Esto en todas las familias, en todas las razas, en todas las religiones. Es biológico, es lógica biológica. Y también cuando se mantienen secretos. En las familias hay muchos secretos, violaciones, bueno, en fin. Efectivamente, y sobre todo cuando hay, imagínate, hijos subnormales, por llamarlo de alguna manera, hijos con enfermedades psiquiátricas que los encierran en un hospital psiquiátrico, violaciones, hijos secretos, todos estos secretos familiares es las uvas ácidas que comieron nuestros abuelos o nuestros padres, son, es la dentera de nuestros nietos. Es esto, así es y es. ¿Cómo podemos resolver esto? Es decir, hay algo que una persona de nuestro clan familiar en el pasado hizo, no resolvió o lo mantuvo en secreto el clan y resurge en mí a nivel genético. Tú vienes a reparar en ese sentido, entonces tiene solución. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el sufridor de este problema, vamos a poner el caso de Andoni, o la chica esta que tenía un taller de alta costura, que tenía la sensación del cuello y de las piernas. Entonces, es ir a un terapeuta que esté preparado, evidentemente, porque, por ejemplo, la última chica que ha salido hoy, si cae en un profesional que lleva poco tiempo, cuatro años, cinco años, no tiene mucha experiencia y tal, pues, por ejemplo, sale de la consulta la pobre, ella mal y el terapeuta peor porque dice, joder, me ha caído, no he podido, tal. Entonces, sí que tiene solución, pero tiene que tener solución con un profesional que esté preparado y capacitado para poderle llevar a esa memoria transgeneracional que a través de la psicogeneología él ha venido a reparar. Y concretamente este, el Andoni, por este caso, porque es el más espectacular, tenía. Era el doble de su abuelo, porque se llamaba igual que él, Andoni. Segundo, era gemelo, simbólico de su abuelo. Coincidía fecha de nacimiento con fecha de concepción. Y luego, el abuelo era el único de la familia que tenía estudios universitarios. Y este de los nueve hermanos, que he estado descifrando, era el único que tenía estudios universitarios. No es por casualidad, sino es por causalidad. Los que dicen que eso es cuestión de suerte, que es el azar y tal, Dios no juega a los dados. Es la incapacidad de la mente para dar respuesta a un suceso, pero que tiene una causa. Y la tiene siempre esta causa. Pero esto no se estudia en las facultades. Lo he dicho a posta, ¿no? Ay, qué bueno. No, no se estudia. Hombre, sí que se estudia regresión, se estudia a los psiquiatras. Lo que pasa es que no la utilizan, porque hay que dedicar mucho tiempo. Tener en cuenta que una regresión menos de una hora y media nos lleva. Es mucho más tiempo que hacer una receta. Efectivamente. Tal y punto. O como mucho, no sé, 20 minutos o 45 minutos, que yo sé que los psicólogos hacen. Entonces, evidente que no tienen tiempo o no lo ven práctico. Entonces, pero no. No es que no se estudie, sino que se estudia, pero no se pone en práctica porque, no sé, no es rentable, quizás, sería la palabra. No sé qué puede ser, pero que tiene solución y que hay que dedicarle tiempo, evidentemente. Y eso que el tiempo que dedica un terapeuta a este tipo de casos, que son muchos, muchísimos más casos, muchos más de los que pudiéramos pensar. ¿Qué es lo que hace un terapeuta cuando una persona viene con una alergia, viene con un problema físico o viene con un problema con síntomas variados? Lo que se hacía antes en la universidad, que lo primero que le enseñaban a un médico es a tener ojo clínico y a dejarse llevar por su intuición. Y hacía tres preguntas, todo médico. Yo recuerdo a don Honorio y don José María, los médicos de mi pueblo. Villar, ¿qué le pasa a tu hijo? Sangra por la nariz. ¿Desde cuándo? Segunda pregunta. Pues desde hace 15 días que empezó, nada, un día, pero luego vimos que seguía sangrando y tal. Y le preguntaba, yo con seis añicos, siete añicos, le preguntaba a mí a la tercera pregunta. ¿Y usted? ¿A qué cree que se debe que está esto? Yo creo, no sé, está dando un estirón. Y es cierto. La biología nos dice que cuando estamos creciendo hay una mayor tendencia a sangrar por la nariz cuando somos pequeñitos. Cuando tenemos... Pues esto se enseñaba en las universidades. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? Oye, Joaquín, ¿y desde cuándo se siente usted así tan triste y tan caído que no tiene ni ganas de comer? Desde lo de la Alfonso. ¿Y qué pasó a la Alfonso? Yo salía todos los días con ella a pasear, era una vecina aquí. Y la pobre, no sé lo que le pasó, se tiró de la peña y se suicidó. O sea, que desde entonces le sucede esto. Ah, vale, vale. ¿Y a qué cree usted que le sucede? ¿A qué cree usted que se debe que tiene esa tristeza ni ganas de comer? Ya le he dicho a la Alfonso. Yo salía con ella todos los días. Como ella era viuda y yo soy un hermano que vivo aquí con mi hermana porque me he quedado solo, no me casé, no tengo hijos y tal. Y nos íbamos a pasear todos los días y nos contábamos nuestras cuitas y tal. Yo creo que esto me ha afectado mucho. Y esto ha desaparecido. Esto se estudiaba en la universidad. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿A qué se debe, Alfredo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo así? Hace un mes. ¿Y tú a qué quieres que se debe esto? Y luego el médico te daba su opinión y te preguntaba más cosas y llegaba. Esto, vas al médico, primero no te mira la cara, está en el ordenador. ¿Cuál es su nombre? Sí. Chumari, Alfaro, Martón. Fecha de nacimiento, sí, 25 del 12 del papá, papá, tal. Esto, sí, sí. ¿Qué le pasa? Esto, tal. Vale. Oiga, doctor, yo creo que esto que tengo a lo mejor es… Sí, sí, me va a decir usted ahora a mí qué tiene, va a saber más que yo. Bueno, sigue escribiendo y le dice, oiga, ¿y usted por qué cree que me pasa esto? Mala suerte. Esto es lo que contesta, ya, esto lo vivo yo en mi consulta, no me lo estoy inventando, ¿eh? Dice, no, no, si ahora me va a decir usted a mí, va a ser usted de médico. Y le pregunto, oiga, ¿y usted qué crea? ¿Qué se debe esto? Pues oye, mala suerte que has tenido, pero si en mi familia no ha tenido nadie, no ha vivido nadie, tal. Así de casos. Estás tocando un punto importantísimo en la medicina, aunque parezca que lo has contado de una forma absolutamente sencilla, muy comprensible y te agradezco además, estás tocando un punto muy importante que es la deshumanización de la medicina. Ahora estás, ahora estás. No hay humanidad, no hay… Lo primero que un médico, un terapeuta, tiene que empatizar con el que viene a preguntarle que tiene un dolor, una dolencia o un problema, tiene que acogerlo. Y después de acogerlo, aceptarlo. Después de aceptarlo y ampliarlo, darle permiso. Y hacerle sentirse protegido para que se abra y te cuente qué es lo que le pasa. Y entonces el terapeuta va a entender perfectamente, porque en la primera frase que el paciente te dice, está la solución de lo que viene a buscar y te lo puedo demostrar si quieres un día a doble ciego que se dice sin saber el paciente ni nadie que lo vamos a hacer. Y tú nos grabas con la autorización del paciente y yo en una libreta sin que nadie vea, cuando esté hablando diré, viene, imagínate, tengo dolor, tengo migrañas y en los 45 siguientes segundos me va a dar la solución. Y yo pondré, solución, tal. Y luego le diré, mira, tú no piensas que puede ser, que te viene, que crees y tal. Ah, sí, sí, perfectamente, es eso, es por eso. Y yo habré escrito lo que me ha dicho él. No tenemos que inventar nada, es el paciente que nos dice todo. Y esto hoy no hay humanidad, no se le acoge, no se le acepta, no se le amplía, no se le da permiso, no se le protege. Entonces le quitamos el poder, no tiene poder, entonces no se siente seguro, no se habla, no, no. Se deshumaniza el trato entre el médico y el paciente. Hombre, será el primero que me diga que, no, no, si le haces más caso al ordenador que a mí. O sea, y has tomado la pastilla tal, aquí vengo, veo que el último, porque ahora llevan todo control, se han cogido en la farmacia, porque cuando tú vas con una receta, el farmacéutico lo mete en el ordenador, eso pasa al sistema y el médico, o sea, pero no, la última caja no la has tomado. No, ya le dije que me sentaban mal, que no, que no me hacía, pero te dije que tenías que seguir, porque eso al principio, porque no sé qué, o sea, para que veas cómo está deshumanizada la... Estás, bueno, me estás derrumbando en este momento, porque realmente siento y presiento que es así, pero añado un nuevo valor, si se puede llamar de alguna manera, a esto que acabas de decir, que ya el médico ni te ve, porque te lo hace por teléfono. Sí, sí, otra de las cosas que me sorprendió muchísimo durante la pandemia es que cantidad de pacientes me decían, Chumari, ¿tú te crees que el médico me ha dicho que me haga un selfie de la garganta, que abra la boca y que con una linterna, que me alumbre y con el móvil que haga y que le mande la foto? O que me haga una foto de la pierna y que la mande, porque claro, no te voy a poder ver, porque con el COVID entramos en contacto, no sé qué. Yo he tenido que vivir esto. Y yo iba personalmente a las casas de mis pacientes a llevarlas el tratamiento. En Pamplona, claro, porque de Pamplona no podía salir, pero en Pamplona. Todos mis pacientes, durante toda la pandemia, yo fui a mi consulta con un certificado, que yo podía ir, porque soy director del centro médico, y cogía y mis pacientes les atendía por teléfono. Oye, pues no, yo voy a tu casa. Iba a su casa con mascarilla, con todos los protocolos que nos obligaban, porque nos obligaban. Y entonces le miraba, le tomaba la atención, le preguntaba y tal. Y es curioso, te doy mi palabra, que ni uno de ellos dejó de decir, Chumari, el mero hecho de venir aquí, ¿sabe usted que ya me siento mejor? Si es lo que necesitan, que les hagamos caso, que le miremos a los ojos, que se sientan que yo estoy con él y para él. Es esto lo que falta. Ahí quería ir, Chumari. Pero todos, ¿eh? De esta manera... Solamente, solamente con venir, Chumari, que es que me siento mejor. Y dice la hija, es cierto, tiene mejor cara. Ya, saber que iba a venir Chumari y luego el verme, me siento mejor. Pero todos. ¿De esta manera se ahorraría, Chumari, mucha medicina, muchos medicamentos, se sanaría más? Se ahorraría muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Si hoy, yo te digo la verdad, yo crearía un canal, un canal llamado Tu Oído Amigo. Pero que además de Tu Oído Amigo, para que te escuchen, que te pueda ver físicamente, en presencia. Tu Oído Amigo, dígame si soy Alfredo Alcázar. Oye, mira, Chumari, me gustaría que vinieras porque quiero que me veas, porque, no sé, me encuentro bajo y tal y cual, y no sé, tengo ojeras y tal. Ir allí, Tu Oído Amigo va y te ve y te dice, pues sí, tienes unas pocas ojeras. Oye, ¿cómo estás durmiendo últimamente? Joder, estoy mal porque tal. Y oye, y esto, comes bien, te alimentas bien. El caso es que no tengo tiempo, tal, no sé qué, no sé cuáles. Oye, ¿y vas al baño todos los días? No, joder, llevo tres días sin ir al baño. Y ya él se siente que le estoy haciendo caso, que le estás compartiendo con él. Y entonces esto es muy importante a la hora de sanar, de ayudarle a esa persona que está sufriendo. Es decir, que se necesita escuchar más a las personas para poder resolver cualquier cuestión que te venga del presente y también del pasado. Efectivamente, exactamente igual. No importa de dónde venga, escucharle y que el otro se sienta que le estás haciendo caso. Es muy importante que el paciente sienta que en ese momento lo más importante en el mundo para el terapeuta es él. Que no hay nada más importante. Y él se siente acogido. Me hizo caso, me atendió, me miró a los ojos. En todo momento no me quitó ojo. Y esto a un paciente le sana. En sí es ya una terapia positiva y sanadora. Cuando uno se toma, y eso el paciente lo siente, porque no es algo que se pueda inventar. No, no, lo siente. Dice, ¿cómo me ha...? Más de una vez. Fue, el recibimiento fue muy caluroso. Fue muy acogedor, ¿verdad? Pues esto es lo que se tiene que sentir el paciente cuando está con un terapeuta. Que se sienta acogido y que sea caluroso, que haya calor, que haya vínculo de ternura. Y cuando has dicho eso, que permitirle al paciente es darle la posibilidad de empoderarse y sanarse a sí mismo. Sí, sí. Darle el permiso y la protección. Tú imagínate una cosa. Yo te propongo a ti ahora una misión, ¿de acuerdo? Que te sanes. Y yo te voy a dar permiso y tienes mi protección. Imagínate la fuerza que te da eso. Te voy a encomendar una misión, Alfredo. Vas a salir y te vas a enfrentar. Pero que sepas que tienes mi protección y mi permiso. Entonces, ¿qué sucede? Que tu cerebro dice, hostia, vuelvo a retomar mi poder y me como el mundo. Me como el mundo. ¿Por qué? Tengo permiso y estoy protegido. ¿Cómo? Tengo permiso y estoy protegido. Tengo poder, tengo valor, tengo confianza. Porque Alfredo Alcázar me ha dicho que él me da su permiso y que estoy bajo su protección. Valor, confianza y seguridad. Es mágico esto. Yo no tengo palabras. Como siempre, como cuando, cada vez que hablo con Chumari, me quedo sin recursos porque es tan contundente en cuanto a lo sencillo y lo explícito que lo presenta, que cualquier persona, por poco o mucho conocimiento que tenga, es capaz de saber que lo que se está diciendo en este momento es la verdad. Muchísimas gracias por haber estado tan auténtico como siempre, Chumari. Alfredo, a ti, un abrazo muy grande. Y a todos vosotros, gracias por estar aquí en Mindalia.com, Mindalia Televisión. Será en otra entrevista. Nos volvemos a ver. Gracias. Gracias.